Amigos como están sean bienvenidos a un nuevo video para el canal nosotros tres Hablaremos de Luis R. Conríquez Y es que a través de su cuenta de Instagram hizo un en vivo en donde dice que borraron siempre pendientes Y esto es lo que dijo diciendo pues de que un envidioso le borró Ahí le dieron paje con ese video El como dice no se agüita el sabe pues levantarse como lo había dicho anteriormente el Shikai el sabe como levantarse Y bueno amigos aquí les dejo el video para que vayan a verlo La verdad no se sabe porque pues tumbaron borraron siempre pendientes Aquí lo explica el Y bueno amigos yo los dejo sin más que decir yo me despido y nos vemos en el próximo video Sin antes decirles a que te suscribas si no lo estas Y que actives la campanita para que no te pierdas de ningún video de tu artista favorito o influencer Si te gusto el video no olvides dejarnos tu like ya que nos estarás ayudando bastante Y bueno amigos yo me despido y nos vemos hasta la próxima Adelete pues valió verga Siempre pendiente por la tomar Argón Есть interfere satan sons Alguna y envidiosito hijo y su hijinga madre por ahí Qué pedo Cómo les dije anoche Nos caemos y lo bueno que ya sabemos cómo levantarnos A ver como nos va hoy Todos los corridones Beliquín a juego que nos encontramos Nos regresaron a Beliquín Este es el Beliquín oficial Allá el otro día está en la casa Ya encargué como 10 Le voy a regalar uno a mi morrillo Porque quiere uno Me pidió un Beliquín Y le regalé uno de esos Beliquines Que traen ustedes ahí en los videos De esos que parecen dinosaurios Le regalé un dinosaurio ahí Con ellos todo bien Ya se la sabe el rey Aquí era un Beliquín de verdad Un chicarro me parece que va a volar Mira como se levanta ahí en frente Como les dije No sé por qué la bajaron No 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 supe A lo mejor le metieron a un Strike No sé A lo mejor le pusieron ahí Que todo bien Que iba a batear mucho No se sabe No se sabe ni se va a saber Pero lo verga Ahí están Ahí están En el Spotify Ahí están En el Spotify Siempre Pendiente Porque el gobierno es muy inteligente Yo Voy Al frente Se canta mi compa de peso pluma